Un nuevo accidente ha tenido lugar durante la tarde noche del sábado a la salida del túnel que une Carlos III y la Avenida de la Igualdad, en sentido al centro de la ciudad. Un turismo ha volcado en mitad de la vía tras producirse el siniestro quedando totalmente inutilizado. La policía local fue la primera en acudir al lugar del accidente y controlar el tráfico para evitar otras colisiones. Hasta allí se desplazaron también otros servicios de emergencias y los sanitarios para atender a los heridos que previamente fueron auxiliados por las personas que se encontraban en las inmediaciones del sitio donde se produjo el accidente.